Queremos que sepan que hace un mes que nosotros hemos tenido una marcha multitudinaria, hoy se cumple un mes de la marcha del Día de la Enfermería, donde este Estado Provincial intentó persuadirnos bajo un decreto donde nos iban a dar un reconocimiento a nuestra labor con un porcentaje de dinero. Nosotros queremos dejar en claro que no vamos a acceder a ningún hecho persuasivo de este Estado Provincial. Nosotros hoy somos funcionales al sistema que está llevando a cabo el Ministerio de Salud y el Estado Provincial. Nosotros todos somos colegas operativos. Hoy cumplimos funciones en la primera línea. Hoy estamos siendo afectados. Si es que en caso de nosotros alguno se enferma o alguno necesita una licencia, se nos están negando justamente porque hay un aumento de casos importante. Por ende nosotros seguimos siendo funcionales. Pero ya llevamos muchísimos meses de protesta. Este Estado Provincial no nos atiende. El señor Gobernador hace caso omiso a todos nuestros pedidos de audiencia. Hemos agotado todas las vías administrativas para llegar a él, quien es el único que puede destrabar esta situación, ya que está en su firma en todos los decretos donde no va a reconocer a los licenciados. Hoy optamos por encadenarnos como una medida extrema y hemos consensuado con nuestros colegas traer nuestros títulos para que toda la comunidad sepa que nosotros somos licenciados porque selemos nuestros títulos, porque hemos estudiado y porque así nos hemos formado. Hoy sí somos funcionales a este Estado, pero este Estado no nos corresponde como se merece el trabajador de nuestra categoría. Así que seguiremos con las medidas. Hoy estamos acá en la lucha desde hace muchos meses. Venimos hoy por todos nuestros colegas fallecidos que hoy no están, que ellos han muerto quizás sin la categoría profesional como se merecían. Así que eso es hoy lo que nos impulsa a nosotros. Y el hecho de que esta provincia hoy está con un aumento de los casos y acá todos venimos de trabajar, todos estamos trabajando, todos quizás salimos de acá y no vamos a trabajar, pero nosotros no tenemos reconocimiento.